Se me está secando El alma, el motivo es por quererte bien, no sé No he logrado que tu corazón lo entienda El silencio es la agonía de mi ser ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Si tu amor en mi vida he hecho raíces En el fondo de mi ser hay cicatrices Que me sangran cuando pienso en tu querer ¿Qué voy a hacer? Si se está secando mi alma Y mi corazón no cambia Aunque sangre emane de mis cicatrices El cariño que te tengo ha de crecer Como el mar mueve las olas a tu antojo Tú has movido cada parte de mi ser Es por eso que se está secando mi alma Y no hay forma que no puedas entender ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Si se está secando mi alma En el fondo de mi ser hay cicatrices Que me sangran cuando pienso en tu querer ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Si se está secando mi alma Y mi corazón no cambia Aunque sangre emane de mis cicatrices El cariño que te tengo ha de crecer Como el mar mueve las olas a tu antojo Tú has movido cada parte de mi ser Es por eso que se está secando mi alma Y no hay forma que no puedas entender ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Si se está secando mi alma ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?